¡Ea! De su casa se salió y a Coscador se fue luego Le dijo a la policía cabrones que no son hombres Pa' rear a esos borrachos que andan desvelando el pueblo Por no ver la policía llamado tímido Chávez Perdona usted presidente, parece que usted no sabe Eso está tan bien armado, no puede estar en la madre Les contestó Margarito con una voz arrogante El que no vaya conmigo lo voy a echar a la cárcel Con su pistola en la mano, luego se fue por delante Fecha del 3 de abril, la brosa andaba paseando Cuando llegó Margarito con su pistola en la mano Con la voz a que paseaba, andaba su primo hermano ¿En dónde está la licencia? Quiero que me la presentes Porque ahorita en este pueblo sabes que soy presidente Por eso se me ha nombrado, para que se me respete Ay dice mundo Miranda, que es lo que pasa contigo Sabes que me estás hablando, todos somos amigos Y como yo soy el cítico, la brosa anda conmigo Dedicamos este corrido para Francisca Montalón Sí señor Pero Margarito Hernández, ay luego se ha violento Con la pistola en la mano, a mundo le disparo Y se volteo con Adolfo, a ese nomás lo molio Sí señor Ay dice mundo Miranda, ahora me las pagarás Que se saca su pistola, no lo dejó caminar Le metió cinco balazos y lo dejó en el lugar Ay dice mundo Miranda, remedio no tiene el mar Matamos a Margarito, ya meneamos el panal Y al que no le parezca, que lo salga reclamar Adolfo como iba herido, él decía que no aguantaba Chato como era su amigo, en pedazos lo cargaba No tengas cuidado Adolfo, que aquí no te pasa nada Le cantó con un premio, confusieron en la maña Al llegar a Papaloapa, hasta luego compañeros Ahí les dejo la maca, porque yo no me la llevo De Papaloapa pa' arriba, de Rancho Viejo pa' abajo Dicen que allanan los lópez, queriendo vengar su agravio Es cuestión que se decida, cosa que no da trabajo Adiós, Pacoachis querido, con su triste ayuntamiento Señores, mientras yo viva, nunca los tendré contento Porque he sido cabrón, te voy a arreglar al centro ¡Gracias!